Annyeonghaseyo chicos como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume Que dijeron que no iba a haber video pues hermanas agarrense las pelucas porque el dia de hoy hay bastante chisme Vamos a hablar acerca de lo que sucedio con uno de los integrantes de un grupo masculino que dio positivo a la maldita comadres Y ademas estuvo en dos programas musicales durante esta semana conviviendo con varios otros idols como por ejemplo Strike Kids Los integrantes de CM Blue, comadres de SPA, los NCT y bueno hermanas se armo fuerte alli en corea porque pues todos estos grupos ahora Sus agencias han anunciado que van a estar cancelando actividades que van a estar siendo sometidos a pruebas Otras agencias tambien ya dieron comunicados acerca de los resultados sobre las pruebas que les hicieron a los integrantes de los grupos que estuvieron en contacto con este integrante Tambien vamos a estar hablando acerca del gran debut de mis comadres de Hypen Ya debutaron con un video musical bastante extraño, no es un video musical que me esperaba Tambien vamos a hablar acerca del protagonista de Love Alarm De la segunda temporada de Love Alarm que la bendita Netflix todavía no Osea al parecer la Love Alarm no cancelada pero si estan postergando mucho el estreno de esta segunda entrega de esta serie Y pues se va a estrenar un nuevo drama en la Netflix protagonizado por uno de los personajes principales de Love Alarm El drama se llama Sweet Home que tambien fue rodado por alla de las mismas fechas de la Love Alarm Asi que vamos a estar hablando de todas estas chismes Si tu te quieres enterar ya sabes quédate conmigo en esta gran video No sin antes suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links por aqui abajo en la caja de descripción Ya sabes comadre ya es de ley que aca esten los grandes links Tambien si te sale algun anuncio en este video no seas culera Velo completo porque asi me ayudas a que yo te pueda seguir grabando mas videos con el chisme coreano Hermanas pues grandes momentos de terror, de tension vivieron los fandoms De todos los grupos que se presentaron durante el dia 30 de noviembre en Inki Gayo Y el dia 29 de noviembre en Music Corp Porque resulta que el dia 30 de noviembre la agencia encargada del manejo del grupo Uptension Pues confirmó que uno de los integrantes de este grupo había dado positivo A la maldita comadres, la maldita otra vez agarrándonos de la peluca Todo el fandom de este grupo pegó el grito del cielo hermanas porque esta noticia Osea ahorita el tema de la maldita por todos lados es algo que te causa tensión La agencia encargada del manejo de este grupo anunció que el integrante Baito, si Baito, 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 aquí en la pantalla les va a aparecer el nombre Habia sido dado positivo a la maldita comadres y es que según lo que narro la agencia de este grupo Y la agencia de este idol es que este integrante habia estado en contacto muy cercano con una persona Que tambien habia dado positivo a la maldita Que el no sabia que esta persona habia dado positivo Tampoco la agencia tenia conocimiento de esto Por eso es que continuaron con todas las actividades Pues resulta que el dia 29 de noviembre le informan a este idol Que la persona con la cual es muy cercano Habia dado positivo a la maldita Tenia la maldita Y entonces el rapidamente tras 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 le comunico a la agencia La agencia lo mando a hacerse pues todas las pruebas necesarias Y tras hermanas Que tambien da positivo a la maldita Afortunadamente según lo que informo la agencia Se encuentra estable, se encuentra bien, ya esta aislado El grupo por completo pone pausa a todas sus actividades Se van a aislar todos los integrantes Porque pues este integrante Baito tiene contacto con todos los integrantes del grupo Y no solamente con los integrantes del grupo Sino tambien con todo su staff Con todos los managers y todo el equipo que el grupo necesita para sus promociones Y ademas pues toda la gente con la que tuvo contacto dentro de la agencia Lo que anuncio la agencia de este grupo Es que van a estar aislando a todos los trabajadores de la agencia Se disculpo con los colaboradores de la agencia Y ustedes diran bueno pues todo queda en ese circulo No hermanos Porque resulta que durante esa semana En la que este idol había tenido contacto muy cercano con esta persona Estuvieron promocionando en dos programas musicales En Music Core y en Inkigayo Y en ambos programas pues hubo mucha gente Hubo mucha gente involucrada Es que tambien mis comadres coreanas no entienden Ellas ya parece que alla no existe Se estan viendo como esta alrededor del mundo Las señoras andan ahi Ay no Pues resulta que los chicos de Uptension estuvieron promocionando En Music Core e Inkigayo Y estuvieron en contacto con varios otros grupos Como por ejemplo Strike Kids Como las comadres de Espa Como NCT La lista es larga Todas las agencias cuando se enteraron de esto Hermanos Pegaron el grito del cielo por sus idols Y es que pues aparentemente revisaron todos los CCTV Osea el sistema cerrado de camaras que hay en los edificios de Corea Para ver con que personas y con que idols Y con que otras personas del staff y de la produccion De estos programas Tuvo contacto este integrante O los demas integrantes de Uptension Pues para que se hagan las pruebas Y se tomen las medidas correspondientes Lo que se anuncio recientemente Es que Inkigayo esta haciendo todos los protocolos Para ver si van a seguir grabando O si no pues van a tener Tambien que ellos aislarse Por lo mientras Los programas a los que iban a asistir Uptension Y los demas grupos que estuvieron en contacto con Uptension Pues estan ahorita pausados De hecho ya se cancelo la transmision de uno de estos programas No recuerdo si fue Music Bank Porque pues la mayoria de los grupos que estuvieron en Inkigayo Con este integrante de Uptension Pues tambien se iban a presentar en este otro programa Tambien otros programas de otras televisoras de alla de Corea Estan evaluando Pues la forma de llevar a cabo Todas sus Sus transmisiones Sus programas musicales Obviamente sin todos estos grupos que estuvieron involucrados En toda esta situacion Hermana se tienen que tomar muchas medidas Porque recordemos que esto de la maldita es como una cadenita Algunas de las agencias de los grupos que estuvieron en esta transmision La transmision de Inkigayo y de Music Core Ya empezaron a dar sus comunicados Y empezaron a informar de la situacion a los fandoms Y al publico general alli en Corea Y una de las primeras en pronunciarse Fue mi comadre Jewapeyechujemen Porque los chicos de Strike Kids Estuvieron promocionando en Inkigayo esta semana La agencia ya revelo Que los integrantes dieron de que Negativo hermanas No tienen la maldita Y van a retomar todas sus actividades El dia primero de diciembre Tambien el lider de CM Blue Que estuvo en estos programas Escribió a traves de Twitter Que ya se hizo todas las pruebas necesarias Salió negativo No tiene la maldita Y que pues espera que todo el demas equipo Tanto grupos, idols Y staff del programa Tambien den negativo a toda esta situacion Y que no haya complicaciones Otra de las agencias que tambien hablo acerca de esta situacion Inmediatamente fue mi comadre SEMU Entertainment Y es que SEMU Entertainment Pues mando a mis comadres de ESPA A promocionar Recordemos que el grupo recien debutado Esta promocionando la mayoria de programas musicales Que esperen el proximo video de mis comadres de ESPA Porque a este pobre grupo Le esta lloviendo Hasta por el suelo comadres Estuvieron las integrantes de ESPA Promocionando en Inkigayo Y tambien estuvieron los chicos de NCT promocionando Lo que anuncio la agencia Es que todos los integrantes de estos grupos El staff que acompaño a estos grupos Y las personas con las que han tenido contacto Todos los integrantes de estos dos grupos Pues van a ser sometidos a las pruebas Y no solamente estuvieron involucrados estos grupos Sino tambien estuvieron involucrados los integrantes De Treasure Los integrantes de NCT De ESPA De Cien Blue De SF9 Strike Kids April Monsta X Bingbing Stacy Lucy La integrante Kim Minju De Ice One Una de las subunidades de BTOB Ay no hermanos La lista esta Interminable Por eso es que las agencias Se pusieron locas Y todo este tema Cobro mucha exposicion Alla en Corea del Sur Porque no solamente Los integrantes de Uptimension Son los que estan en el ojo De esta situacion Sino tambien todos los grupos Que estuvieron en estos programas Todo el staff El equipo de produccion Las personas De las agencias Bueno hermanos Les digo que esto es una cadenita enorme Afortunadamente Según lo que revelaron Los que revisaron los CCTV Osea las camaras de seguridad Y los sistemas cerrados De vigilancia Que hay dentro De los lugares Donde se graban estos programas Es que Los chicos No tuvo mucho contacto Con mucha gente del staff Con mucha gente de la produccion Tampoco tuvo mucho contacto Con otros integrantes De otros grupos Pero pues hermanas De todos modos El edificio tambien ya se anuncio Que Osea ya fueron Y rociaron la ISO Por todos lados Hermanas Desafortunado Todo esto que esta pasando Si Pero Pues es algo Que se esta viviendo En todo el mundo Solamente que esto Que Que es en el K-Pop Se hace mas visible Porque pues El K-Pop es algo mediatico Es el mundo del espectaculo Son idols Y claro Cobra muchisimo mas relevancia Pero este tipo de situaciones Estan viviendo En todo el mundo Porque Sigue habiendo gente Que no toma las medidas necesarias Se esta diciendo No salga de su casa Porque se va por lo rojo Y ahi va la gente Ahi Viajando Y haciendo Y deshaciendo Y poniendo en peligro A la gente Que si Nos estamos cuidando Entonces Hay que tener mucho cuidado Comadres Ya va un año Ya va un año De que nos esta azotando Todo esto Y a la gente Ya se le esta olvidando A la gente Ya se le esta olvidando Las medidas Si Hay que empezar a acostumbrarnos Que va a ser la La nueva forma En la que vamos a vivir Si Es cierto Hay que acostumbrarnos Pero si no tienes a nada Que salir Alla afuera Pues no salgas Si no es Osea si no es De vital importancia Irte a otra ciudad No vayas No que haya Yo Veo gente Que anda viajando Por todos lados Miren ya A mi el estrés Me tiene hasta acá No saben El nivel de ansiedad Que me da Por eso a veces No grabo videos Pero Pues hermanas Es lo que toca Y es lo que hay que hacer Cuidarnos Porque No solamente es cuidarte a ti Osea si Lo primordial Es cuidarte tu Físicamente Saludable Mental Todo lo que quieras Pero también Es tener Conciencia Y responsabilidad Por el entorno Que te rodea Por las personas Con las que convives De no poner en peligro Además gente Que Ni la Tienden Ni la deben Ni la temen Todo esto Esta pasando A nivel mundial Y creo que esto Que paso Alla en Corea Que paso Alla en esos Programas musicales Por lo que he visto Alla en Corea Si siguen Osea La gente asiática Es muy meticulosa Con este tipo de cosas Por eso es que Asia Ha logrado Sobresalir De toda esta crisis mundial Y ha sido Una de las regiones Del mundo Que mas rapido Ha logrado Como que superar En ciertas cosas Esta situación Y yo siento Que esto Va a servir Para que Pues intensifiquen Todas las medidas Y se den cuenta Que Corea del Sur No es la excepción Y Porque yo Porque miren El K-pop Sigue como si nada A excepción De los conciertos Y de las reuniones Pero siguen Promocionando Siguen haciendo Siguen poniendo Pero A veces no entendemos A veces somos Muy tercos Muy cabezadura No emanas Entonces hay que tener Mucho cuidado Yo se que hay gente Que Tiene que salir A huevo Porque tienen que trabajar Y no pueden Dejar de salir Cuidándose Y Teniendo mucho cuidado Teniendo mucho cuidado A mi hermanas Esto de la maldita Me da muchísimo miedo Hace un par de días Vino aquí a la ciudad Donde vivo Un seguidor Y con el que he platicado Y me dijo Es que Te quiero ver Para saludarte Te traje un regalito Y yo hermanas Me sentí la peor Me sentí la mas peor La mas culera Al decir que no Porque miren Yo prefiero estar Encerrada en mi casa Ya habrá tiempo Para regalos Para abrazos Para todo lo que tu quieras Pero hasta que haya La chingada vacuna Y la vacuna Nada mas No se apura en salir Ustedes cuídense mucho Si tienen que salir Porque es inevitable Porque tienen que trabajar Porque si no trabajan No comen Salgan Pero con mucho cuidado Pero si ustedes No tienen a nada que salir Pues no salgan A que salen A exponerse Y a exponer a otra gente Podran decir Ay nada mas tantito Hermanas Esa chingadera De la maldita Nada mas necesita Que salgas tantito Y ya te chingaste Y chingaste a todos los demas Y hasta de hecho Ni queria grabar video De este tema En especifico Porque pues hermanos Ya estamos hartas De ver noticias De esto Pero Dije Es un momento Es una oportunidad Para recordarle A toda la gente Dos o tres personas Que me vean Alla afuera Que hay que seguir Manteniendo La distancia Los cuidados Oigan Y pasando a otro tema Un poco mas alegre Pasando a un tema Ya menos de estres Pues resulta que los chicos De Hypen Debutaron Hace once horas Con el lanzamiento De su video musical Para Give It Take It Hermanas Que video tan mas raro Ustedes inmediatamente Fueron a mis redes sociales A decirme Hermana Tienes que reaccionarlo Tienes que ver Danos tu opinion Les voy a ser muy honesto Con todo esto No es un video musical Que me esperaba Que fuera asi La cancion Esta muy buena Al principio Dude con la cancion Porque empieza Con un sonido Muy muy tranquilo Yo dije Ooooo Que nervia Pero despues La cancion Se va poniendo Mas intensa Y me gusto mucho La cancion Es una cancion Que si voy a estar Escuchando Al principio Crei que era una cancion Que no me iba a gustar Y que ya no iba a volver A escuchar Pero la verdad Es que es muy buena Ya la agregué A mi playlist De K-pop De 2020 Algo Que no me paso Con el video musical La verdad Es que el video musical De este grupo No me gusto Me esperaba Un video musical Muy diferente Al ser Big Hit to Dreaming La que esta involucrada En el debut De este grupo Me esperaba algo Con la calidad De Big Hit to Dreaming El video musical En calidad visual Me refiero a que El HD Y todo eso Se ve bien Esta bien Pero Lo senti muy debil En el aspecto De los Los escenarios Que le pusieron Al grupo La fotografia Como de que Las locaciones No se como decir En donde se grabó Por lo que entendí Es como de vampiros Como muy crepusculo Este video La coreografía Esta perrísima Los integrantes Se ven guapos Traen todo el flow Traen Es que Pues los integrantes Son los integrantes Ya Ya conocemos Su talento Y de lo que son capaces Porque los vimos En Island Me gusto mas El debut show Que hicieron Me gusto mas La presentación En vivo Que hicieron Durante su debut De esta cancion Que el propio video musical No se hermanas No se si es Al unico que le paso Es que tenia expectativas Muy altas Para este video musical Porque Pues nos mostraron Cosas Fantasticas En la produccion De Island Y esto va mas A la parte De la produccion Del video Del concepto De quien penso El video De como esta grabado Siento que la cancion Va por aca Y el video musical Va por otro lado Les digo La cancion Me fascino Pues el grupo Hermanas Ya saben que A mi Me encanta Me encantan Los integrantes Que quedaron En esta agrupacion Vamos a esperar Otro video musical Otro comeback Para poder Pues decir Uy Sabemos Lo que hace B-Hitro Jajemen Sabemos De lo que es capaz B-Hitro Jajemen Con sus grupos Lo hemos visto Con BTS Lo hemos visto Con TXT Lo hemos visto Con mis comadres Que ya se disolvieron De Ay se me fue El nombre De este grupo Como crees Se me olvidó Aquí se los voy a poner Porque se me acaba de olvidar Y luego Con los grupos De agencias Que pertenecen A B-Hitro Jajemen Como G-Friend Como mis comadres De Seventeen Entonces Pues conocemos La calidad Que hay En las producciones De B-Hitro Jajemen Una de las partes Que si me gusto Mucho De este lanzamiento De mis comadres De Hey Hey Es el Se transportan Como a un campo Y en medio Del campo Esta como Un tubo Viejo Así de tela Vieja Y de repente Se prende Esa cosa Y empieza El perreo Intenso Eso si Me encantó Porque la toma Ahí Esta fantástica Interpreté Que ese tubo Es como Un portal Creo yo Que los regresa Al pasado La toma final Del video musical Donde uno De los integrantes Se ríe Y se le ven Los colmillos Porque desde el pasado Él ya es Vampiro O sea Se ve que Él es eterno Como que Haciendo alusión A esta creencia De que los vampiros Viven miles Y miles De años Esa última escena También me gusto Mucho Lo que no me gusto Fue el filtro Que le pusieron Pero la escena La toma El primer plano De él Me encantó Hermana Y como te quedaste Seguramente Chueca Fría Helada Con el título Como de que La Love Alarm 2 Cancelada Que estas diciendo Vieja bruta Como que nos cancelaron La segunda temporada De la Love Alarm Tranquilas hermanas No la han cancelado Pero Pues al paso que vamos No me sorprendería Que la Netflix Diga Ay no Ya no la vamos a sacar Porque Ya va un año Un año De que se anunció La segunda temporada Un año casi De que se grabó La segunda temporada Y supuestamente Iba a salir este 2020 Y la vieja Netflix Se hizo bien sonza Y no la ha sacado Según los rumores Que hay Acerca De las producciones Para Netflix Del próximo año Entre ellas Esta Love Alarm Pero es solamente Un rumor Porque Recientemente Se han empezado A revelar Los titulos De producciones Tanto de series Dramas Películas Y animes Que se van a Agregar al catálogo De Netflix Durante el 2021 Y en ninguno De esos nombres Pues aparece El de la Love Alarm 2 Todavía no se sabe Cuando se va A estrenar La segunda temporada Ni siquiera sabemos Si ya está Terminado el trabajo De postproducción De este drama Sabemos que ya se robó Sabemos que se terminaron Las grabaciones Por allá del mes De junio De este año Pero todavía No sabemos Cuando Cuando llega A la Netflix Este drama Por lo mientras Lo que se ha Estado hablando Es acerca Del nuevo Drama Que va a protagonizar Song Kang Que es uno De los protagonistas De Love Alarm Que es el personaje De El Niño Rico El actor Que interpreta A este personaje Que pues hermanas Es un chico Que decide cortar Su contacto Con el mundo exterior Y decide Encerrarse En su habitación Pero Su familia Sufre un terrible accidente Todos fallecen Menos el Entonces el dice Saben que A mi esta casa Ya no me gusta Aquí me trae Muchos recuerdos Agarró Hizo sus maletas Metió sus pelucas Sus tacones Y vamonos Se va a vivir A un departamento Pero tras En este departamento Hermanas Empieza la loquera Empiezan los espíritus Las fantasmas Los entes A molestarlo Y entonces Se desata Un caos mundial Porque la gente De allá afuera Empieza a convertirse Como de que En espectros En monstruos En lo que Sus mas profundos Deseos Quieren Como para Sobrellevar Una realidad Osea Se empiezan a convertir En cosas horribles No se como decírselos Porque no he visto Nada mas leí Las hipnosis Pero Según lo que Dijo la Netflix Es que se convierten En cosas Uy Horregasas Y el personaje De Sun Kang Junto a otros personajes Que se van a unir A el Van a tener que Sobrevivir En este mundo De la loquera Van a tener que luchar Para sobrevivir Porque si no pues Hermanas Terminan igual que las otras Este drama Planea llegar a Netflix Durante el mes de diciembre También se va a estar estrenando Allí en Corea del Sur Y lo que causó La alerta del fandom Es que Este drama Este drama Llamado Sweet Home Se grabó Durante las mismas fechas En las que se grabó La segunda temporada De Love Alarm Y entonces El fandom Y los medios De comunicación Empezaron a decirle A la Netflix Ay vieja Pues si esto Se grabó Al mismo tiempo Como es posible Que lo vayas a estrenar Primero Y a la Love Alarm No O sea Que aquí estamos jugando Las fanáticas Somos tus pendejas O que Para estar aquí esperando Y pues si Aparentemente hermanos Que no podemos hacer nada Aquí Yo tengo mis palomitas Hechas Desde Agosto El fandom Ha estado Justamente Hablando de esto De que posiblemente Netflix Cancele Love Alarm La segunda temporada No creo Hermanas Creo que Debido a todo El éxito Que tuvo Love Alarm Están haciendo Esperar Al fandom Y a la gente Allá afuera Para que cuando Se estrene Pues pueda detonar En toda una Cantidad de views Enormes Hermanas Recordemos que Actualmente Netflix Tiene títulos Muy populares Que están Acaparando La atención De El mundo En sus Recientes Producciones También recordemos Que recientemente La otra Plataforma De El Mickey Mouse También llegó A Latinoamérica Entonces Siento que Todo está Haciendo Estrategia Para fidelizar A los seguidores De la ola Coreana Para fidelizar A todos los fans De los K-dramas Para que no Abandonemos La Netflix Recordemos que Todo esto Es negocito Entonces Entre más Haces esperar Al fandom Hasta cierto Punto También Porque al rato Nos aburres Y nos vamos Pero Mientras lo Habas Esperar Generas En el Público La necesidad De querer Ver esta serie La necesidad De tener esto Porque cuando No los den Bye Entonces Hermanas La Netflix No es Tonta La Netflix Se está Esperando A que Que haya Un Tiempo Seguramente En el Que Todo Mundo Pueda Ver Love Alarm Y Pueda Ser Un Éxito Para La Plataforma También No lo Podría Poner A competir Con Grandes Éxitos Que Tiene Actualmente Y es Que Ahorita Está Una Tercera O Cuarta Temporada De The Crown Luego Está Otra De Una Chica Que Juega A Jedrez Luego Un Cortometraje De 12 Minutos Que Se Reveló En Netflix Hay Que Estar Pendientes De Este Nuevo Drama La Verdad Es Que No sé Si Lo Vaya A ver Porque Ya Saben Que Yo Soy Muy Miedoso Para Las Historias De Terror De Si La Quiero Ver Y Les Voy A Hacer Reseña De Esa De Esa Película Pero Me Ha Aguantado Porque Normalmente Tengo Tiempo Para Ver La Netflix En La Noche Y Yo Ver Una Película De Terror En La Noche Olvídate Amanezco Tierra El Otro Día Y Si No Tierra Esa loca Ay No 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 Ya Suficiente Con El Estrés Con Y Pues Bueno Comadres Hasta Aquí El Video Del Día De Hoy Espero Les Haya Gustado Este Video Yo Ya Estoy De Que Ay Hermanas Sudandy Pero Pues Bueno Recuerden Que Yo Soy Shiro Esto Fue Chisme Coreano Y Nos Vemos Hasta El Próximo Video Bye Bye